Bueno señores, muere de manera extraña el presidente, expresidente del senado de la república dominicana, representante número uno en el senado, una persona con mucho poder en república dominicana, Reinaldo Pared con su hermano Sigfrido Pared, militar de largo tiempo, que fue jefe de portuaria, que fue ministro, que fue jefe del DNI, tuvo muchas posiciones importantes y su otro hermano, Carlitos Pared, fue la persona, no sé si todos lo saben, que era la mano derecha de Danilo Medina. Danilo Medina visitaba habitualmente Malecon Center a temas personales, ya sea desde su papá a otros encuentros y siempre estaba Carlitos Pared. La familia Pared era mano derecha, mano derecha del distinguido Reinaldo, del distinguido Danilo Medina. Los Pared tuvieron su reinado, tenían muy buena relación, muy muy buena relación con Danilo Medina, eran sus personas de confianza en los puestos más importantes. Incluso quiero recordar cuando Danilo, ustedes saben que Danilo es mentiroso, patológico, con el tema del aborto habló con unos obispos y dijo que no iba para ninguna parte y después Reinaldo le da seguimiento al tema del aborto. Y cuando se pregunta por qué, si el presidente había dado una orden, porque Danilo decía una cosa pero mandaba hacer otra. Entonces esto es algo muy delicado. Subí la foto en las redes sociales de cómo fue encontrada la persona en el momento de su fallecimiento. Me da mucho coraje ver tantas personas diciendo que cómo se sube esa foto, la cual nadie se puso a analizar. Están en todas mis redes la foto. Nadie se puso a analizar que no hay una gota, no hay una gota, no fue derramada una gota de sangre. No se ve desde el ángulo que se tira la foto y los periódicos, como siempre, para encubrir este tipo de circunstancias, dicen tenía el arma cerca de su mano izquierda. Gracias JC por el apoyo. Todos los que puedan apoyar se le agradece. Especialmente en una situación como esta, porque realmente no es un trabajo fácil. Vemos como la maldad está en el pueblo y personas que protegen su tipo de cosas, porque me dolió mucho que de Leslie Rosado me pedían y me pedían fotos y videos. Una madre embarazada, de la cual tengo la foto incluso embarazada, como fue ejecutada, pero eso sería horrible subir. Pero cuando subí las fotos para que se vieran los impactos, todo el mundo lo celebró. Todo el mundo celebró todas esas fotos. Sin embargo, esta foto que no tiene una gotita de sangre, que no tiene nada, pero que responde a tanto, el pueblo hay que respetar. El dominicano, igual que cuando yo digo algo malo, me gusta la música urbana, pero si yo digo algo de la música urbana me atacan. ¿Pero por qué me atacan? Porque es que nunca están conformes y cuando son cosas que puedan salir verdades, ahí el dominicano empieza a quejarse. Cuando digo cosas malas de los urbanos, ahí está mal. Pero cuando digo cosas bien, ahí está bien. Pero cuando una mujer embarazada, no, enséñame la foto, que no importa, yo quiero verla. Ah, pero es alguien a lo que le pueden lamber porque tenía poder. Ay, no lo suba esa familia. Dios mío, qué fuerte. Así funciona el sistema dominicano. La indiferencia. Pero esta foto que tienen que ir a ver a mis redes sociales, Instagram, Twitter. Probablemente la quite de Instagram porque la van a querer usar para afectarme la cuenta. Pero si la pueden ver, vayan a verla pronto. Se ve claramente que está de lado. No hay sangre por parte. El arma está cerca de su mano izquierda y la derecha aquí. O sea, la que estaba más cerca era la izquierda. Pero si él era zurdo o utilizó la izquierda y se hace daño, primero habría un reguero de sangre. Todos sabemos que habría un reguero de ahí. Eso era un desastre. No había nada. Limpio. Busque la foto. Está limpio todo. Recién aparecido sin haber muerto el cadáver. Caen al suelo. Sueltan el arma. No hay sangre de este lado y de este lado. Pero no pasa nada. Entonces que si pasó algo fue del lado izquierdo. Si hubiera del lado izquierdo, ustedes vieran porque la foto tiene no mucha calidad, pero cierta calidad, aunque sea vestigios que se pegan a la alfombra o al suelo. Algunos vestigios en la mesa o en las patas. No los hay. Según se revelan estudios recientemente, acabo de ver, no tenía células cancerosas activas. Es decir, no era por el cáncer. Ya el cáncer de cierta manera estaba controlado. Él podría vivir más tiempo. Entonces esto lo que revela es lo que Jenny Berenice anunció una vez llegó la procuraduría al poder. Bueno, la procuraduría es la misma. Por eso es que vivimos combatiendo la corrupción en la misma procuraduría. Pero las personas que cambiaron, que fueron Jenny y Miriam Germán y dijeron que iba a haber un Odebrecht 2.0. Primero, recordemos que al final de todo, de 14 personas que sometimos, cuando digo sometimos, yo sometí. El caso Odebrecht viene de mí. Sometieron 14 y soltaron 12. Culparon a dos y ni siquiera lo correlacionan bien. O sea, una sentencia que va a ser apelada y puede ser destruida y le puede terminar con la libertad de ellos. Y había muchas personas, Abel Martínez, que aprobó seis años de préstamos en la Cámara de Diputados, donde se ven videos de paliza peleándole y que no habían comido, que era tarde, que le dieron receso para poder revisar lo que iban a aprobar. Y él dijo, aquí se va a votar ahora mismo en uno de los préstamos de 12 mil millones de pesos. Si más no recuerdan, eran 200 millones de dólares o 300. Pero son 12 o 18 mil millones de pesos. Y así era siempre todo. Igual en la Cámara del Senado, que era más organizada, pero también el tutumpote era Reinaldo Pared. Lo cual, recordemos también que hay un cable, lo pueden buscar en Wikileaks, donde la Embajada Americana dice que Reinaldo Pared de los hermanos Ulloa recibió apartamentos y se le pedía a Domínguez Brito que sometiera a Reinaldo Pared y Domínguez Brito dice que no había forma de hacerlo legalmente hablando, sabiendo claramente que claro que hay. O sea, la ley de lavada de 2002, claro que podían someterlo. Lo que pasa es que era un cuadro importante del mismo partido de Domínguez Brito, el hombre pulcro. Les hablo todo esto porque muchas personas quieren olvidar quienes han sido sus líderes y las malas decisiones que han hecho ustedes, no todos, pero muchos de ustedes eligiendo personas nefastas, tiene que verse un resultado también de las cosas que hay detrás que nunca se juzgaron. Entonces, en esta etapa de su vida, entiendo parcialmente que él podría haberse quitado la vida para llegar, para no tener que pasar el viacrucis, que se está anunciando desde hace más de tres semanas. Entonces, o sea, no se está anunciando a nivel público, pero a nivel escondidito se está anunciando hace más de tres semanas ya, no dos semanas y media, tres. Se está anunciando claramente que iba a haber otra persecución en el caso de Brecht. Lo que le haría daño a él vivir eso recuperándose de un cáncer es difícil, pero tenemos que ser objetivos. Si él fue culpable, él debe llevar su proceso en medio del cáncer. Ok, pero si estaba sano, pero la vergüenza. Ustedes saben la vergüenza a su familia. Reynaldo Pared subió de una persona normal a ser clase media alta. Su hermano militar es ultramillonario, si Frido Pared. Danilo los hizo millonarios en dólares, entiende, con funciones públicas. Entonces, cuando vemos una circunstancia como esta, lo triste que es, entonces tenemos que subir la foto de esa escena. Pueden ir rápidamente, antes de que la en Instagram a Instagram, Twitter y vean de que no se ve nada. Ahora está la otra posible teoría, que es la que me lamentable. Lo que voy a decir es muy lamentable, pero de que el mismo grupo de Danilo Medina lo haya mandado a ejecutar con un sicario extranjero. Es algo que la gente no conoce, pero se usa mucho en República Dominicana. Quizá si no le encuentran orificio de bala, cosa que estamos investigando porque está muy hermético el caso, por el poder que tenía esa familia y todavía tiene el PLD, porque tampoco es mejor que sea un suicidio, aunque admite culpabilidad de cierta manera, entonces se le iban a someter, pero es mejor eso a que sea un acto de asesinato. Pero vemos una persona que tenía un arma cerca, que no tenía sangre, que la tenía cerca de su mano izquierda, que no hay sangre por donde está, pero que muere. ¿Quién sabe si murió? Porque alguien llegó a ayudarlo, a que pareciera un suicidio. No se pudo hacer muy bonito, no se pudo hacer muy, y cuando digo bonito, es todo lo contrario, quiere decir bonito en el sentido de que quede bien. Quizá no pudieron hacerlo, se vea el splash como Antonio Guzmán. Antonio Guzmán fue encontrado muerto, nuestro presidente, en medio de sus funciones, fue encontrado muerto, dicen que evitando el escándalo, pero el disparo y la mano que se usó, se supone para disparar, era totalmente incompatible. Todo el mundo sabe, no hay nadie que no lo sepa, que ese suicidio es totalmente incoherente, el de nuestro expresidente Antonio Guzmán. Entonces, este, nada más viendo esa foto que subí, es bastante claro en demostrar que si fue un suicidio, pareciera tan, pero tan, pero tan, porque venimos a otra cosa. ¿Cómo se suicidan la mayoría de las personas? Sentados. Si lo hace parado hubiera un chorrero en la pared. No hay chorrero en la pared. Cae. No hay sangre en el suelo. Estaba al lado de una mesa, no estaba sentado. ¿Quién movió la silla? Si había una silla. ¿Dónde está la pared sucia? Que sería la misma de donde él cayó. Porque si hubiera sido la otra silla, entonces como él sale de este lado en la foto, tuviera el hoyo aquí. El hoyo de salida, que siempre es más grande que el de entrada. Entonces, él cae. Señores, hay personas que se utilizan, porque el asesinato de Antonio Guzmán nunca se aclaró. Se dejó como un suicidio. No podía haber usado. Creo que tenía una fractura en una mano o la pólvora que encontraron era de la mano opuesta del hoyo de entrada. Algo así fue. Yo ya no lo recuerdo porque fue hace mucho. Y se vendió como suicidio. Cuídense. Hay personas especializadas. Recordemos que Danilo Medina tuvo el poder de negociar con los Marshall y todo para poder traer a Quirino para que atacara a Leonel. Tenía esa fuerza. Personas así tienen más poder del que ustedes creen. Entonces pudieron fácilmente mandar a alguien a ayudar a eso. Entienden? Y no quedó muy bien. Quizá porque Reinaldo peleó. Quizá porque discutió, porque trató de hacer algo. Quizá tenía un arma cerca. Quizá el arma estaba lejos y se la pusieron al lado. Y tú dices, coño, pero no le veo el hoyo de entrada. Si fue con la mano izquierda porque estaba cerca de la mano izquierda. El hoyo sale en la derecha y la derecha es la foto. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, físicamente eso es técnicamente imposible. La sangre en la nariz, la boca, algún tipo de fluido saliendo de la boca. No, no hay nada, hermano. Entonces no puede ser la mano izquierda. Si fue la derecha donde está el hoyo de entrada, no está el hoyo de entrada, donde está el hoyo en el pecho y la manchita en la camisa. Entonces no entiendo. Y por qué él tenía el arma? No, lo mató la enfermedad. Le dio un infarto. Ok, por qué tenía el arma al lado entonces? Le inyectaron algo que le propició una muerte rápida y le pusieron el arma para que pareciera suicidio, para confundir a la persona. Y esa persona ya cogió un avión y se fue. ¿Usted cree que eso es la primera vez que pasa en el red? Ustedes ven muchas películas, mi rey, pero muchas de esas películas son realidad. No de todos los días, no con todo el mundo, pero estamos hablando la familia más cercana del presidente Danilo Medina. Nadie más cercano a Danilo Medina que los paredes. Nadie. Cuando se iba a hacer sus andadas a Danilo Medina con el único que andaba al lado era era con Carlos Paredes. Carlito, una persona de un trato increíble. Sifrido también, un trato increíble. Reinaldo también, porque la gente cree que yo ando personalizando. Tengo una guerra contra la corrupción. Lógico, si la tengo, tengo que darle al que tengo que darle. Yo no soy ustedes. Ahí si me cae bien fulano, no. Por eso el país está jodido. No. La verdad es la verdad y tiene que salir a la luz. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, no hay el arma que está ahí. No se ve ni susita ni nada en la foto. Bueno, fue un solo tiro. La pólvora estaba en un lado. Perfecto. Se lo dio en el lado izquierdo. La salida. No, no tuvo salida ni arriba ni abajo, que hay una sangre común. Porque fíjense que el mueble tiene de este niquelado especial que refleja un poco. Aunque tenga una tonalidad, refleja un poco. No veo sangre ahí tampoco. Y tiene que haber bastante sangre. Poco otra cosa. No es un ching de sangre. Es mucha sangre. Estaba sano del cáncer. Señor, le dio un infarto. Olvídese de todo. Entonces, iba a estar preguntando tanto. ¿Y para qué él tenía la pistola? ¿Alguien me responde? No. No. Entonces, por eso es que voy subiendo las cosas porque son fotos que van a quitar de las redes. Esas fotos las van a desaparecer porque esa historia tiene que cuadrar. Y este gobierno no se va a meter en eso porque el gobierno de Danilo todavía tiene fuerza en los medios castrense y nadie quiere que lo sepulten. Entonces nadie quiere decir la verdad. Y por eso lo subí. Incluso siendo este uno de los más importantes de todo lo que pasó en Odebrecht por ser presidente de la Cámara del Senado y aprobarlo todo y tener familia al lado del presidente y el otro jefe del DNI. Lo respeté porque estaba enfermo. Tenía un cáncer. Salió del escenario político. Respeté eso. Soy un enfermo. Lo entiendo. Pero entonces se libera del cáncer o por lo menos está totalmente controlado y aparece fallecido justamente cuando dos semanas antes está el ronroneo de que Odebrecht 2.0 no se va a quedar así el Odebrecht primero porque el otro fue obligado por Jan Alain. Bueno, papá. Eso es una historia interesante, una historia delicada y una historia problemática. Entonces, si quieren, vayan a ver la foto porque venimos con unas cuantas informaciones que tenemos, pero no queremos darla sin depurarlo lo más posible. Pero este es un caso grave para la democracia dominicana. ¿Entienden? Yo lamentablemente le deseo, Melina es su hija, es amiga de amigos míos, le deseo la mejor de las paces a su padre. Ya murió. No tiene la culpa de nada. Pero su crimen no es el crimen de un tipo que cruza en motor. El crimen a Reynaldo Pared es un crimen importante por su relevancia política, su relevancia social y el poder que ha tenido en diferentes ocasiones él y su familia. La familia Pared es una de las familias en cuanto a poder, no a riqueza, más poderosas de la República Dominicana. Un hermano ministro de defensa y DNI, repito, otro hermano mano derecha de un gobierno de ocho años del presidente de la República que lo acompañaba en todas sus andanzas y otro que era presidente del Senado y controlaba todo lo que pasaba en una Cámara Legislativa. Es la familia y entonces son hermanos unidos, no son hermanos de que, hey, bien hermanito, bien. ¿Y qué tú haces? No, manzo, no me pregunte mucho. No, no, no. Eran tres hermanos así. Entonces este crimen aquí no hay morbo porque no andaba matando gente. Ahora debe haber debe saberse todo porque había importancia y porque él pudo esquivar o alguien quiso que él esquivara la justicia por todas las muertes que son indirectas de la corrupción. Las muertes por hambre, por falta de medicina, por aumento de la criminalidad, por la necesidad, por la desesperación, por la falta de empleo. Todo ese robo genera todo eso donde es incalculable y por eso en muchos estados se considera la corrupción imprescriptible porque es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, si él era culpable o él sabía quién eran los culpables, es de suma importancia saber la verdad de lo que pasó con Reinaldo y da miedo que esperábamos un gobierno de cambio y tantas figuras de diferentes clases sociales en cuestión de días están siendo sistemáticamente ejecutadas, que son mandadas. Leslie, ahora Reinaldo, todas las personas que tienen influencia en diferentes sectores políticos, económicos, de construcción, de que podrían estar vinculados en movimientos de lavado de activos o no. Todas esas empresas que pueden tocar tantas aristas que quizás no hay lavado, pero si hay corrupción o si hay lavado de corrupción o no. Todas estas personas están siendo eliminadas sistemáticamente y yo les digo algo. Yo no creo en esa suerte porque el que trabaja inteligencia no cree en coincidencia. Aún existan en un 1 por ciento. Usted no puede vivir la vida creyendo en coincidencia. Están sistemáticamente, sistematizadamente, acabando con personas que no sabemos qué podrían haber hecho en contra de un crimen organizado montado desde la presidencia de la república en la figura de Danilo Medina, el cual, si se fijan, su poder envió al mismísimo narcotraficante para el narcotráfico para ejecutarme porque mi familia tiene muchas conexiones con todos los miembros de la policía desde que eran teniente cuando comienza el PLD fui parte del gobierno de Leónel Fernández. Entonces era más fácil echarme el mismo narcotráfico para que quedara impune. Por lo tanto, vemos un presidente como Danilo Medina que podrían ser todavía ramificaciones de su miedo que están acabando con la vida de tantas personas. Así que ya ustedes saben, vayan a ver la foto en mis redes antes que la quiten para que ustedes vean que lo que estoy diciendo no hay que ser científico, hay que ser observador, como ha sido siempre mi trabajo serlo. Pero si ustedes con las pautas que le he dado podrán ver claramente cómo esa muerte no tiene sentido o le inyectaron algo o aparece un tiro después. Entonces, si aparece un tiro después, recuerden algo. Yo puedo matar una persona. Apóyendo en Patreon con los super chat, con los stickers. Vamos a darle que el único que se para aquí a hablarle la verdad soy yo, aunque le digan de todo. Entonces, señores, apréndanse algo. Vieron que no había mucha sangre. Correcto, correcto. Déjenme explicarle algo. Si a una persona usted lo mata, le inyecta algo, le da una medicina, le da un valle de cualquier forma y luego de estar muerto le dispara, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque cuando usted le dispara no hay arterias que van a seguir pompeando el corazón para que entonces se riegue más la sangre. Y vuelvo y repito, no hay sangre debajo de la mesa. No hay sangre cerca de... No hay... No tiene un buche marcado así de sangre seca con algún pedazo de algún tipo de tejido. No lo hay. Una mano distante a la mano izquierda y si entró a la izquierda salió arriba o al lado y no hay hoyo de salida. No hay dentadura, sangre saliendo. No hay orificios de la nariz saliendo sangre. Si se da con la derecha, entonces obvio que tendría que tener el hoyo. Y recuerden de nuevo lo que les acabo de decir. Cuando una persona, usted la ejecuta de una forma, con un medicamento, un tipo de droga o algo y muere y usted le da un disparo después, la dispersión de la sangre no es la misma. Para nada. Así que tengan mucho cuidado con las historias que le dan porque esto denota una teoría de conspiración como las películas en contra, en contra de que se sepa lo peor de lo peor del gobierno pasado. El gobierno pasado es tan malo que Luis ha roto toda su promesa y no somete gravemente ni siquiera a su ministro de la presidencia ni a las personas que de verdad debe someter del gobierno de Danilo Medina. Ya usted puede saber por lógica el nivel de criminalidad que le tiene miedo el presidente de la república. Muchísimas gracias por su apoyo. Mañana seguimos con esta investigación. Gobierno limpio.